Avanza informativo Artesanos y comerciantes que se encuentran en el Zócalo y Alameda de León de la ciudad comentaron que sus ventas disminuyeron hasta en un 40% con respecto al año pasado. Se llevó a cabo una mesa de análisis sobre la sociedad y elecciones, el papel de los medios de comunicación en el proceso electoral, esto con la participación de especialistas en la comunicación. Los detalles de esta y más información a las 20 horas, que tengo un excelente fin de semana. Avanza informativo